KILAS Y CORPORI 6 on the clock Muchos se preguntan de donde soy Pa' donde voy y con quien estoy Por el estilo de vida que me doy Y yo les contesto que es gracias a Dios Muchos se preguntan de donde soy Pa' donde voy y con quien estoy Por el estilo de vida que me doy Y yo les contesto que es gracias a Dios Ya hay nada que hay del cielo y eso lo tengo presente Por eso es que mis pasos siempre van pa'l frente Mucho gusto camaradas me presento Soy el Deni, aquel chamaquito humilde Que antes no tenía ni tenis Ya que del lugar que vengo la cosa está complicada Soy de tierras guerrereces donde no se andan con fallas Con honor y con orgullo soy de hacienda de cabañas Donde pasé mi infancia rodeado de camaradas Conociendo de esta vida y recibiendo las pedradas Que nos daba la pobreza pues la feria no alcanzaba Mil etapas unas buenas otras veces eran malas Pero mírenme nomás nunca me faltaron ganas Pa' salirme de ese hueco tan profundo donde estaba Un día le dije a mis viejos que yo iba a hacer la lana Que me iba a brincar el charco pa' que no les falte nada Antes pura pata rise ahora los tenis son de marca Muchos se preguntan de donde soy Pa' donde voy y con quien estoy Por el estilo de vida que me doy Y yo les contesto que gracias a Dios Y a Denilson lo mira andando el cruising por el área Firme siempre con su gente tiene raza que lo avala Es amante de los gallos en Palenque se la pasa Apostando los días cien dice que pa' eso trabaja Hoy lleva buena vida si pero cuanto ha costado Alejarse de los suyos en su cora van grabados Tiene un ángel en el cielo que siempre lo está cuidando Vaya donde vaya que en paz descanse su hermano A sus padres adorados sus tesoros más preciados Un saludo a su abuelita que hoy también lo está cuidando Hoy el Denilson se rifa y a ninguno le ha fallado El vato sigue tras los verdes para con gusto apoyarlos La humildad y la bendición de sus jefitos no ha fallado Y todo el que lo conoce sabe bien de lo que habla Es un hombre de respeto porque siempre ha respetado Por las buenas amigas o por las malas ten cuidado Muchos se preguntan de donde soy Pa' donde voy y con quien estoy Por el estilo de vida que me doy Y yo les contesto que es gracias a Dios Muchos se preguntan de donde soy Pa' donde voy y con quien estoy Por el estilo de vida que me doy Y yo les contesto que es gracias a Dios Borra saqué pues Y esta fue Dedicada pa' mi carnalito el Denilson Desde Pantla Hasta el Gabacho Que pues Animo cabrón Ya te la sabes bro Bien pilas Representando México Poniendo guerrero en el pinche mapa Un saludo en especial pa' toda la raza de Hacienda de Cabañas Con mucha humildad y respeto carnal Ya te la sabes Cabe que es